que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de hoy traemos una lamentable noticia hace tan solo una hora compartió mariana rodríguez cantú esposa del gobernador de monterrey nuevo león samuel garcía pues el día de hoy lamentablemente compartió la noticia de que ella se encontraba embarazada compartió completamente todo el proceso lamentablemente pues ella siempre ha tenido problemas y ya es el quinto bebé que lamentablemente pierde así es amigos lamentablemente esta noticia le acaba de compartir ella hace tan solo una hora lamentablemente esta noticia está siendo bastante viral aquí se las voy a compartir para las personas que aún no sepan sobre esto pues lamentablemente pues sus cuatro primeros embarazos lamentablemente los perdió el quinto pues tuvo a la niña y el sexto que fue el quinto que perdió lamentablemente así es a continuación les dejo las imágenes gracias 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 y bueno amigos como pudimos ver ahí pues ella misma compartió esto pues lamentablemente noticia pues perder a otro bebé es muy triste para ella aunque ella menciona que era la quinta vez que le pasa esto pero es como si fuera la primera vez ella estaba entusiasmada más sin embargo en las redes sociales ni ninguna otra parte había dado conocer el embarazo pero pues lamentablemente hoy en día que pues lamentablemente lo perdió pues dio a conocer la triste noticia coméntanos que lo que opinas también de nuestro contenido si te gustó déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós